Record, creo que ahí está grabando. Ya. Hola, gente. Espero que estén bien. Ya esta es la cuarta auxiliar. Y lo que toca ver hoy día es localización. Pero la parte práctica de localización de sismos. No sé si es que ustedes se fijaron, pero esta mañana yo le subí algo a material docente, que es este punto rare que se llama CESAN. ¿Alguno de ustedes lo descargó? A ver, ¿cuánta gente? Dos descargas. Bueno, tienen que descargarlo, porque va a ser necesario para su próxima tarea y es lo que vamos a aprender a usar hoy día. Ah, una consulta. ¿Alguien tiene alguna duda de la tarea 1? Para cerrar ese tema definitivamente. Es la metodología. Tengo que poner algo así como ocupé tabla dinámica. Con algo así. ¿Tú te refieres como el tipo de herramientas de trabajo? No, no, o sea, no es necesario. Sí, la metodología en general, ¿qué piden? La metodología, lo que necesitas es explicar, por ejemplo, las ecuaciones. Por ejemplo, en la parte de las leyes empíricas, te presentan las leyes de Gutenberg-Richter o la ley de Omori, y tienes que explicarlas, tienes que introducirlas. Igual que cómo te las introducimos en clase, o si es que tú puedes encontrar alguna información extra, hablar de eso. Es teoría, en el fondo. O con respecto a la primera parte, que se trata de que ustedes tienen que ordenar los sismos y verlos cómo se distribuyen espacialmente, o cómo se distribuyen en el tiempo. Tienen que hablar acerca de qué es lo que es tan... Acerca, por ejemplo, de la subducción, cómo es la geología en Chile relacionada con la sismicidad, no sé. Bueno, ahí... ¿Todo eso lo incluye la metodología? Pura teoría. Claro, metodología es la parte teórica. Que, en el fondo, piensa tú que la metodología... La gracia de la metodología es que tiene que justificar lo que tú vas a desarrollar después. Cosa de que una persona que no tiene idea de nada, cuando ve tu informe, entienda más o menos de qué va la cosa, y que no se le queden cosas sueltas. Esa es la idea. Claro, no vas a poner toda la materia, tiene que ser algo resumido y sintético. Algo simplecito, pero esa es la idea. Ya. Ok, gracias. De nada, Ignacio. ¿Alguna otra consulta de la tarea? Por mi parte, no. Reyes, repetí un poco lo que dijiste al final, que llegué justo cuando estabas terminando. Ah, bueno, es que Ignacio preguntó acerca de la metodología de qué es lo que había que poner. Y yo lo que les expliqué es que tienen que justificar de forma teórica lo que van a hacer. Es decir, por ejemplo, la parte donde hablan de las leyes empíricas, tienen que poner las leyes empíricas, hablar qué es lo que representan, cómo se usan las leyes empíricas, qué es lo que representan cada uno de los parámetros, eso en el fondo. Ahí, ya, gracias. Eso. Ya, bueno, si no hay más dudas de la tarea, partamos con lo de ahora. Bueno, a ver, chicos y chicas. Yo sé que la clase anterior hablaron un poco acerca de localización. Miren, en sismología ocurre algo súper interesante. Ustedes, como ya deben saber, la sismología es el estudio de las señales sísmicas, que son las ondas que viajan por la Tierra. Pero hay muchos tipos de... Las más típicas son las generadas por terremotos. O sea, generadas por eventos geológicos, como los terremotos, que se caracterizan por tener una onda P, una onda S y las ondas superficiales. Todo eso ya se los hemos explicado. No todos los sismos tienen esas características. Por ejemplo, cuando se generan explosiones nucleares, también generan ondas sísmicas. No sé si alguna vez han escuchado hablar en la tele, por ejemplo, cuando hablaban de Nord Corea, que estaban haciendo pruebas nucleares, y de que las detectaban. En el resto del mundo, la forma que tenían para detectarlas es porque cuando llegaban a los sismogramas, o sea, los sismógrafos, tienen una huella que es bien particular. Que como son explosiones, lo que hacen es dilatar todo el suelo que se encuentra justo debajo de la bomba. Y eso se transporta como una onda P. Recuerden que la onda P es una compresión y una dilatación. Así que, por ejemplo, el caso de las bombas nucleares, que generan ondas sísmicas solamente, se registra la onda P, pero sin onda S. ¿Ustedes se les ocurre por qué los sismogramas de terremotos tienen onda S y onda P? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué lo diferencia de una bomba? ¿El origen? Por ejemplo, uno está en la superficie y el otro en las profundidades. Ya, sí, es correcto. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre las dos fuentes? ¿Cómo es un terremoto? ¿Cómo se genera la ruptura de un terremoto? ¿Y cómo se genera una bomba? ¿Cómo se libera la energía en los dos casos? La liberación de energía de una bomba es instantánea, rápida. Claro, es instantánea. Pero además, además de ser instantánea, es un cambio de volumen. ¿Verdad? Porque tú tienes una cantidad que se encuentra comprimida a una singularidad y esa explota, se expande el volumen. Y recuerden ustedes que las ondas P están relacionadas con el cambio de volumen. En cambio, las ondas S están relacionadas con el SISAI. Porque si ustedes se acuerdan de la auxiliar acerca de las ondas, la onda S es una onda de corte. Y que por ser de corte no se puede transportar en los fluidos, como en los líquidos o los gases. Solamente se puede transportar en los sólidos. ¿Y por qué es una onda de corte? Porque cuando se forman terremotos, estos se generan por la dislocación de una falla. O sea, yo tengo dos planos que se encuentran acoplados y están, como se dice, están pegados unos con respecto al otro y de repente se dislocan, se separan, deslizan uno sobre el otro. Eso es un esfuerzo, eso genera esfuerzos de corte. Y la forma en la que se propagan esos esfuerzos de corte es por la onda S. Esa es la diferencia fundamental de una bomba y un terremoto. Las erupciones volcánicas también generan ondas sísmicas. Tienen una señal distinta. Y que es más complicada todavía, porque imagínense ustedes una erupción volcánica, ¿cómo es? Ustedes tienen magma que está por el interior de la Tierra que empieza a subir y el hecho que suba hace de que toda la roca que se encuentra rodeando al magma tiene que ser desplazada. Y al ser desplazada, eso genera ondas. Sísmicas que se van moviendo. Y esas ondas tienen una forma bien particular que se representaría como una expansión, como una explosión, por un lado, combinado con una contracción por otro. Porque también ocurriría eso, de que el movimiento del volumen haría de que tenga que aumentar el volumen por un lado y disminuir en otro. Bueno, en el fondo lo que les quiero decir es que con las sondas sísmicas uno puede determinar muchos tipos de fuentes, no solamente los terremotos. Y dan información importante acerca de cómo es el origen de la fuente. Entonces, para este caso particular, que nosotros ahora nos vamos a centrar exclusivamente en terremotos sismogénicos, nosotros vamos a ver qué pasa con la localización de estos. Para localizar un terremoto, nosotros sabemos que necesitamos saber cuál es el tiempo que hay entre la onda P y la onda S. Ustedes ya, imagino que ya dedujeron esta relación, ya más o menos deben saber de dónde sale, que es en el fondo la distancia desde la estación a la fuente, sabiendo el tiempo de la onda S menos el tiempo de la onda P multiplicado por 8 metros por segundo. Al cuadro. Claro, 8 metros por segundo. Sí, 8 metros por segundo. 8 metros por segundo, sí. Y con eso ustedes pueden calcular la distancia a la que se encuentra una estación con respecto a una fuente. Y lo pueden hacer como más de tres estaciones y ya saben dónde se encuentra el epicentro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente hacer eso mismo. Vamos a localizar terremotos. Ya, espero que ya hayan descargado CESAR, que es el archivo .rar, que se encuentra en Ucursos. Tienen que descargarlo. Una vez que lo descargan, lo descomprimen y vamos a utilizar este programa, que nos va a mostrar señales sísmicas reales que vienen de terremotos que han sido registrados por instrumentos reales. Solo hay un problema de que este programa en realidad es una versión pirata del original y por lo tanto no solamente funciona para Windows. Así que si es que ustedes no tienen Windows, sería muy bueno de que descargasen, instalen una máquina virtual o algo, pero necesitan trabajar con Windows porque no les va a correr ni en Linux ni en Mac. Eso por una cosa. Pero en todo caso, ahora esto va a quedar grabado, así que lo que yo haga ahora, después si es que no lo necesitan ver de nuevo, lo pueden repetir. Así que no se asusten. Miren, si ustedes abren este archivo .rar CESAR y lo descomprimen, se les va a abrir esta carpeta con todos estos elementos. Dentro de estos elementos, estos archivos, hay un README. Ustedes abren el README y aquí sale toda la información que ustedes necesitan saber para usar CESAR a nivel usuario. CESAR es un software que está diseñado justamente para trabajar con señales sísmicas. Ustedes meten los datos de los sismogramas y con CESAR ustedes pueden procesarlos y el objetivo último de este programa es poder localizar los terremotos. Creo que se pueden hacer más cosas, pero yo solamente lo he usado para eso. Miren, hay dos archivos fundamentales en su carpeta. Uno se llama mult.exe y otro se llama ip.exe, que son estos dos, mult e ip. es ipocenter y mult es el que ustedes van a usar. mult funciona abriendo este ipocenter que en el fondo lo que hace es localizar los terremotos y lo hace a partir de este archivo que lo vamos a abrir. Este es el único con lo que iban a trabajar. Bueno, si ustedes lo abren se les va a abrir este command windows del programa de CESAR que trabajaremos con uno de estos tres terremotos. O sea, uno de estos tres eventos. Cada uno de estos archivos dentro tiene varias estaciones con sus respectivas señales sísmicas. Eso por una cosa. Bueno, como les decía, mult.exe hace el análisis de sismogramas y la visualización. Y hit.exe la localización de sismogramas de sismos locales, regionales y telesísmicos. Bueno, solamente vamos a trabajar con mod.exe como les dije. Bueno, lo que necesitamos ahora es abrir una de nuestros terremotos. Miren, para la tarea dos ustedes van a tener que usar este programa para localizar sismos. Así que van a usar no sé si es que van a usar el uno, el dos o el tres. Pero ahora vamos a trabajar con el evento número tres. Hay dos formas de abrirlo. La primera es escribir el nombre del evento, evento tres. Y la segunda es arrastrar este archivo al command windows. Si ustedes lo arrastran también se les va y ponen enter también se les va a abrir. Cuando yo lo pongo enter me salen distintas funciones que pueden hacer. Aquí, por ejemplo, mostrar todas las trazas proteadas en la pantalla y poder trabajar con ellas es el cero. Solamente mostrarlas pero sin poder editar esas trazas es uno y así sucesivamente. Nosotros queremos trabajar con las ver las trazas y poder editarlas. Entonces vamos a marcar cero. Ya. No vamos a usar ningún filtro especial para trabajar. Ya les voy a explicar qué son los filtros. Así que voy a volver a poner cero. Y se me abre esto. Estos que ustedes están viendo son estaciones con sus respectivas trazas. Cada una de esas trazas es un sismograma que fue registrado por las trazas. Se ve, ¿verdad? ¿Hola? Sí se ve. Sí se ve. Muy bien. Esto es un terremoto real. Que ocurrió el 2012 en el norte de Chile. Bueno, en realidad es un terremotito chiquitito, pero el punto es que son datos reales. A mano izquierda ustedes tienen una lista con las estaciones que registraron en este evento que están en este archivo. Aquí está APAC MAM1 NMXX o sea MN MCX por eso me trajo la lengua APATA PB1 PB02 PB0 etcétera. Y después sale una columna donde te sale qué componente del sismograma es la que está mostrando. La componente vertical HHZ la componente norte HHN componente este HHE y así para todas. Si se fijan cada una de estas estaciones tiene se repite tres veces el nombre de la estación porque cada una tiene las tres componentes. recuerden que los sismogramas se detectan o sea los sismos se mueven en el espacio en el volumen así que por eso lo tenemos representado de esa manera. Entonces ¿qué vamos a hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es pinchar las tres estaciones que están representadas vamos a pinchar tres estaciones o sea perdón una estación con sus tres componentes y para visualizarlas de cerca lo que tenemos que hacer es apretar la tecla R que las plotea yo aprieto la tecla R y se me ven estas tres estaciones o sea estas tres componentes de la estación pero más grande todo esto está explicado en el ritmo así que si es que alguien se pierde todo esto está explicado aquí así que tranquilos lo único que hice fue pinchar apac Z apac N apac E y imprimir R en el teclado luego me salió aquí esta es una señal evidentemente generada por un terremoto ¿por qué? porque puedo visualizar claramente la onda P que es el primer impulso chiquitito y luego una onda grande un impulso grande que sería la onda S típica señal sísmica que no se va a ver ni en erupciones volcánicas ni en explosiones nucleares solamente en terremotos bueno una de las funciones que tiene este programa es que yo puedo hacer zoom ¿cómo hago un zoom? yo tengo que hacer clic derecho con mi mouse en cualquier parte y se me genera esa raya y luego me voy a la derecha y hago clic perdón hago clic izquierdo clic izquierdo clic izquierdo luego me muevo a la derecha y hago vuelvo a hacer clic izquierdo y se hace un zoom y clic izquierdo de izquierda a derecha y así me voy acercando cada vez más y como yo vuelvo hacia atrás como veo todo grande o sea todo más chico de nuevo hago un clic de izquierda a derecha de derecha a izquierda entonces hacer zoom in de izquierda a derecha hacer zoom out de derecha a izquierda perfecto ya para poder localizar un sismo necesitamos en el fondo hacer lo que se hace con esta ecuación necesitamos saber el tiempo de la onda P y el tiempo de la onda S para meterlo a una ecuación claro esto es válido para una sola estación pero si yo tengo un montón de estaciones que están localizando el sismo en realidad lo que hacen los programas es construir un modelo inverso que es en el fondo meten esta cosa a un modelo que tiene una matriz muy grande donde cada una de las filas de la matriz sería una estación y tenemos que invertir los parámetros que aquí en este caso serían los tiempos que son los que yo les voy a ir introduciendo y este 8 me representa un modelo de velocidad o sea me representa cómo se mueve la velocidad de onda P la velocidad de onda S en distintas capas de la Tierra todo eso está programado dentro del programa por un modelo teórico el punto es que yo necesito tengo que pinchar dónde está la onda P y pinchar dónde está la onda S para cada uno de estos sismogramas ahora bien como jerga sismológica cuando nosotros pinchamos sobre un lugar por ejemplo aquí hago un zoom y yo sé que aquí está la P cuando yo pincho encima de la P yo le voy a decir picar estoy picando la P estoy picando la S se le dice de esa manera bueno no me voy a voy a ir un poquito más lento para que ustedes entiendan lo que tengo que hacer es localizar dónde se encuentra la onda P y dónde se encuentra la onda S en cada una de estas señales el README explica en una de sus partes que para poder picar o identificar la onda P tengo que poner el mouse encima del tiempo asociado a donde yo encuentro la onda P aquí en este sector porque aquí parte la onda P y tengo que apretar el número 1 encima de ese punto si yo aprieto el número 1 cuando dejo el mouse en esa zona automáticamente se me genera esta raya que dice IP que es la onda P ahora bien voy a hacer zoom out y me voy a acercar un poquito para que se vean a la onda P y la onda S para localizar bien dónde está la onda S uno ya se imagina que aproximadamente se encontraría a los 55 segundos más o menos pero para hacer una localización buena que esté bien hecha es necesario tener mayor certeza de más o menos una mayor limitar más el error de dónde tiene que estar en la onda S para eso Saison nos entrega una herramienta que es bien útil que cuando yo hago clic en menú me aparecen todos estos rectangulitos el más grande de aquí dice filtro que son filtros y me salen distintos números 001 a 01 de 01 a 1 de 1 a 5 de 5 a 10 etc bueno qué es un filtro ustedes no sé si es que han tomado un ramo de análisis de señales pero lo que hace un filtro es tomar una señal una función matemática o una señal en un computador y lo que hace es quitar todas las frecuencias asociadas a esta señal que están fuera de una ventana es decir lo que hacen es hacer una transformada de esta señal una transformada de Fourier de esta señal y cortan los lados de esa de esa señal la parte de la transformada que está asociada a frecuencias que no me interesan y solamente deja las frecuencias que me interesan y luego vuelve a graficar la señal ¿qué significa eso? estos números son tienen una unidad de hertz eso debe decir de que es uno partido por tiempo la unidad de esta si yo y están asociados cada cuadradito a una tecla Z X B B B B B B B B bueno si es que yo aprieto la tecla X seguida de la R estoy haciendo un filtro de 0.01 Hz a 0.1 Hz si yo aprieto la tecla X seguida de la tecla R estoy haciendo un filtro que es de 0.1 a 1 Hz si yo aprieto la tecla V de 1 la tecla V seguida de la tecla R estoy haciendo un filtro de 1 a 5 Hz y así sucesivamente con B larga R M R espero que se entienda en el fondo ¿qué es lo que les quiero decir? y si es que quieren ver la señal como se veía sin filtrar aprietan la tecla R sin más entonces ¿por qué es importante esto de los filtros? las señales sísmicas están asociadas a una gran riqueza de frecuencias eso quiere decir que si ustedes calculan el espectro o sea grafican la amplitud o la fase con respecto al periodo o la frecuencia van a ver que tienen amplitudes grandes para una enorme cantidad de frecuencias las señales sísmicas en otras disciplinas por ejemplo en las ingenierías por ejemplo aeronáutica o ingeniería civil o bueno en realidad en la mayor parte de las disciplinas donde se trabaja con señales por lo general la frecuencia de las cosas que están estudiando son frecuencias acotadas por ejemplo qué sé yo la frecuencia de oscilación de un motor que están estudiando un motor que está en mal estado que tiene frecuencias de oscilaciones que no son no están están fuera quieren ver que hay un motor que está malo van a ver frecuencias que están fuera del rango en donde debería estar pero siempre va a ser un rango de frecuencias que está más o menos acotado en cambio las señales sísmicas tenemos muchas frecuencias muchas frecuencias lo que yo voy a hacer aplicando un filtro la forma que le dije haciendo ZR XR VR es ver una ventana de frecuencias de 1 Hz a 5 Hz cómo se comporta la señal de 5 Hz a 10 Hz y para qué me sirve eso porque eso me limpia la señal me permite ver con mayor claridad algunas cosas que a mí me interesa ver me permite por ejemplo ay rayos eso eso lo voy a ya esto se bueno ah bueno eso es una de las otras cosas que pasa con este programa que es un poco inestable así que si ustedes abritan una tecla que no corresponde a veces queda la escoba y voy a tener que cerrar todo y abrirlo de nuevo disculpenme por las molestias un segundito 0 0 se me abre el 5 gramas hago clic izquierdo en la pack 1 n z m y y luego aprieto la tecla R y vuelvo a tener mi señal ya bueno lo que les estaba contando ¿aló? ¿sí? bueno yo quiero picar donde está la la fase P y la fase S en cada una de las señales y como les decía yo puedo ir filtrando la señal para descubrir bien donde empieza la fase P o sea donde empieza la S que por lo general es más complicada que la P esta es la señal original pero si yo filtro entre 0.1 y 1 hertz se ven solamente estas bajas frecuencias o sea estas oscilaciones de baja frecuencia y es interesante porque me permite identificar un paquete de ondas que es de amplio que es este que está en la componente este y que también se ve más o menos en la componente norte y también se ve más o menos en la componente Z que si es que yo no lo filtro no me muestra ese paquete en este caso está más o menos claro donde está la fase S independiente del filtro que yo tenga por lo general los filtros de más baja frecuencia es posible representar bien donde está la fase S que estaría un poquito después de los 55 segundos pero hay casos donde no hay casos donde las señales son ruidosas ya lo vamos a ver y ahí son más sutiles los filtros el punto es que en este caso nosotros sabemos que la onda P estaría más o menos por aquí así que le vamos a poner el mouse encima y vamos a apretar la tecla 1 por S la P y para tener la S vamos a hacer un zoom que me incluya la onda P y la onda S y en el fondo yo lo que tengo que pensar a priori es donde se encuentra donde empieza la señal donde empieza a cambiar la amplitud aquí llega la P y luego empiezan estos pequeños PICS que en el fondo son rebotes que tiene la P la onda P llega o sea sale de la fuente y empieza a chocar con distintas capas de suelo que tienen distintas densidades distintas características y todo eso hace que las ondas P empiecen a rebotar cada uno de estos PICS que tiene más o menos la misma amplitud son ondas P que se encuentran moviéndose al interior de la Tierra pero de repente cambia la amplitud bruscamente lo que tenemos aquí por ese cambio de amplitud es nuestra onda S ¿ya? ahora otra cosa importante en los sismogramas por lo general la onda P se destaca más en la componente vertical y la onda S se destaca más en la componente horizontal eso no quiere decir de que no tengamos parte de la P o la S en las otras componentes de hecho siempre va a estar pero la mayor parte de la energía suele estar en las componentes verticales en el caso de la onda P y horizontales en el caso de la onda S por el hecho que yo les había explicado una vez la onda la forma en la que sale la onda P de la fuente y que la onda S siempre es perpendicular ¿ok? entonces cuando nosotros piquemos la P nos vamos a fijar solamente en la componente vertical y cuando piquemos la S solamente nos vamos a fijar en las componentes horizontales en este caso yo sé que voy a poner la S en norte y este pongo el mouse aquí yo sé que más o menos aquí cambia el patrón de 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 PIX y de frecuencia que está asociada con la P y aquí debería partir la S pongo el mouse encima y aprieto la tecla 7 y con la tecla 7 se pica la onda S en ambos casos ahora recuerden ¿por qué estamos haciendo esto? porque queremos localizar el terremoto y como queremos localizar el terremoto necesitamos picar o identificar dónde está la onda P y la onda S para cada uno de estos sismogramas voy a hacer zoom out ¿ya? y ahora tenemos picada nuestra onda P y nuestra onda S para nuestro primer sismograma ¿alguna duda hasta ahora de lo que he dicho? recuerden para picar P ustedes ponen el mouse encima donde encuentran que es la onda P que es por lo general donde empieza a cambiar el primer impulso y ponen tecla 1 y para la S lo mismo y ponen tecla 7 ¿alguna duda? yo llegué ahora un poco tarde y como que no cacho muy bien lo que estamos haciendo o sea este es para una tarea la próxima tarea va a ser de esto el objetivo de lo que estamos haciendo ahora es poder localizar un sismo a partir de distintas estaciones que van a registrar este sismo estaciones sísmicas lo que ustedes tienen aquí me voy a apretar la tecla O y vuelvo a donde están todas las señales tecla O y luego vuelvo a aplicar tecla O y veo todo el todo el catálogo mira no sé qué tan qué tan tarde llegaste pero yo lo que dije fue que hoy día en la mañana subí a Ucursos un archivo comprimido que se llama CESAN lo que tienen que hacer es descomprimir CESAN en un computador con Windows porque este programa que vamos a usar para localizar terremotos solamente funciona con Windows es un programa pirata por eso de ese problema y es un poquito inestable también así que ya van a entender por qué me digo que es un poco inestable cuando tú abres este CESAN hay un archivo que se llama README que tienes que leer para entender cómo funciona el programa no necesitas instalar nada lo único que tienes que hacer es abrir este archivo que se llama MULTPL y al abrir ese MULT tienes que escribir la palabra evento 1 o evento 2 o evento 3 bueno el punto es que cuando tú abres ese archivo MULT y eliges el evento que tú quieres estudiar te aparece este catálogo que son todas las estaciones que representan el o sea que detectaron este terremoto este terremotito y lo que estamos haciendo es picar o localizar dónde están la onda P y la onda S para cada estación ¿por qué? porque nuestro objetivo es localizar el terremoto y los terremotos se localizan con la diferencia de tiempo que hay entre la onda P y la onda S eso estamos haciendo vale muchas gracias de nada vamos a ver otra estación para que para ver esto es súper mecánico pero tiene su gracia MAM 1 Z este o sea norte y este hago clic izquierdo las tres y una vez de haber hecho clic izquierdo aprieto la tecla R que es de de plotial tenemos estas otras estaciones lo mismo de antes nosotros hacemos zoom in haciendo clic izquierdo de izquierda a derecha y aquí estoy viendo la onda P la onda P y después viene esta onda S miren yo sé ustedes imagino que pueden ver que la onda P partiría aproximadamente por aquí por donde está mi mouse porque es donde parte el primer impulso y se puede ver en las tres componentes hay la una clase anterior que tuvimos yo les expliqué de que dependiendo de que la señal de la onda P era positiva o era negativa con el impulso hacia arriba o hacia abajo uno podía obtener información importante de donde se encontraba el sismo con respecto a la estación en este caso la el impulso es negativo hacia abajo lo que me está indicando de que la onda P está haciendo una ¿cómo que se llama esto? un estiramiento me está estirando me está me está tironeando hacia hacia la fuente lo que y eso es importante para la localización y la caracterización del terremoto la cosa es de que ustedes para localizar la P pueden hacer también o pueden localizar la P pero también además de picar la P de identificar la P también pueden identificarse que es un un primer impulso compresivo o o de tensión o de dilatación una compresión o de dilatación dependiendo si es que el el primer impulso va hacia arriba o hacia abajo ¿cómo hacemos eso? bueno igual que antes identifico la P y si yo veo que la señal inicial va hacia abajo pongo mi mouse un poquito abajo de la P y luego aprieto la tecla 1 y me aparece con una D de dilatación miren voy a borrar esto se borra haciendo apretando la tecla D y R se borra eso que escribí recién si es que la señal fuera hacia arriba y yo pongo mi mouse arriba de la de esta señal y si prácticamente el impulso fuera hacia arriba y aprieto 1 y aparece una C de compresión entonces lo vuelvo a borrar haciendo D R y ahora y lo vamos a dejar como corresponde que sería hacia abajo que sería una dilatación y ahí tenemos picada la onda P dilatación todos estos las teclas como les digo que tienen que usar están explicadas en este pequeño ritmo que no es muy largo de leer vamos a hacer zoom out y vamos a ver ahora qué pasa con la onda S aquí ocurre algo súper interesante con la onda S nosotros sin filtrar sin hacer absolutamente nada a la señal solamente viéndola cómo llegó cómo están con los datos crudos nosotros vemos que llega la onda P que está principalmente en la onda en la componente Z porque puede ser que es la que más fuerte llega la energía de la onda P pero también está un poquito en el resto de las de las componentes y de repente ocurre algo cambia la amplitud como a los 48 segundos cambia la amplitud y también cambia los periodos de estas ondas y luego vuelve a cambiar tenemos dos cambios de amplitud entonces ¿dónde está la onda S? ¿dónde está? ¿alguien se le ocurre? ¿dónde debería ponerla? ¿aquí? ¿o aquí? en el primer cambio ¿no? al inicio ¿no? sí ¿y por qué? ¿y qué sería? ¿por qué dicen eso? porque las las ondas son superficiales las ondas superficiales muy bien muy bien excelente efectivamente son ondas superficiales las grandes que están acá recuerden que siempre las superficiales se ven más grandes que las ondas de cuerpo y además cuando la estación está muy cerca de la fuente no se distingue entre las ondas superficiales y las ondas S las ondas superficiales recuerden es mezclar onda P con onda S con superficie y ahí se generan estas cuestiones no se ven cuando estás muy cerca porque las ondas superficiales son un poquito más lentas que la onda S son como son 0.94 las ondas LOP son 0.94 veces la velocidad de la onda S por lo que viaja un poquito más lento pero si es que estás muy cerca de la fuente no vas a distinguir la diferencia entre onda S y ondas superficiales no la vas a distinguir en cambio si te alejas mientras más lejos estás más se puede distinguir una con otra así que ya ahí también podemos sacar otra información de este simograma de que no está muy cerca de la fuente tiene que estar más o menos lejos para que ocurra ese fenómeno así que efectivamente como tú dices aquí está la onda S y aquí está la superficie si hacemos el filtro para identificar un poquito mejor dónde podría estar vamos a filtrar de 0.01 a 0.01 haciendo ZR nada no vemos nada de 0.1 a 1 y aquí efectivamente vemos de que el cambio principal de frecuencia ocurriría a los 49 segundos más o menos aproximadamente y después esa cosa bueno ustedes la gracia de los filtros fue justamente visualizar mejor los paquetes de energía que representan ondas por ejemplo este filtro me queda muy claro dónde empieza el paquete de energía de la onda S el filtro de 0.1 a 0.1 me queda muy claro porque aquí vemos estas ondas que tienen más o menos un periodo similar y que tienen amplitudes que están en un rango más grande de lo que había antes entonces la gracia de los filtros es una ayuda que tienen ustedes para poder justamente identificar mejor dónde se encuentra la señal apreté R solo para volver a la señal sin filtrar y voy a poner el mouse encima de donde yo digo que es la S que es a los 49 segundos y aprieto 7 7 7 zoom out y aquí tenemos picadas las tres componentes hay otra cosa importante también que les quería comentar hay otra cosa que podemos picar aquí que es dónde se encuentra el final de la coda de la señal ¿qué es la coda? la coda o cola la señal es donde termina el terremoto es en el fondo imagínense toda esta señal este sismograma tiene este impulso inicial que sería la onda S y las superficiales y luego empieza a decaer la señal decae 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 hasta que ya solamente queda un ruido que tiene más o menos la misma amplitud la coda es donde termina la señal del terremoto y ya el ruido que viene son rebotes que siguen quedando en el suelo pero que ya no es el terremoto propiamente tal en el fondo en el fondo lo que yo les quiero decir es que para ubicar la coda que es poner el mouse encima de esta de la zona donde ya veo que las amplitudes de esta señal son más o menos iguales aprieto la letra C y me queda coda y se hace solamente la onda o sea en la componente Z de cada estación eso es importante porque para los terremotos chicos una forma que se utiliza para calcular la magnitud es calcular una magnitud que se llama magnitud de coda que es justamente saber dónde termina la señal del terremoto y empieza a haber ruido solamente ¿por qué? porque mientras más grande el terremoto más grande es la coda más grande es la zona de atenuación de la energía del terremoto pueden imaginárselo de forma práctica como si ustedes estuviesen en una cueva y gritan en la cueva y van a escuchar el eco y las reverberaciones que se generan por haber gritado mientras más fuerte griten más van a durar esas reverberaciones del eco en el aire esa es la idea intuitiva que a mí se me ocurre con respecto a la coda mientras más grande es el terremoto la coda va a estar más lejos porque van a haber más rebutes dentro de la tierra y van a tener más amplitud entonces como van a tener más amplitud se van a demorar más tiempo en atemor entonces aquí tenemos tres cosas la onda P en la Z la onda S en las horizontales y la coda que también se calcula en la onda Z ahora para volver a donde estaban todas las estaciones aprieto la tecla O O una vez o dos veces y vuelvo a mi a mi catálogo original voy a la siguiente clic izquierdo en MNMSX para EZNE y luego R veo la señal y lo mismo hago zoom en Z y aquí tenemos nuestra nuestra señal nuestra onda P ahora ¿qué pasa aquí? aquí ocurre otra cosa interesante yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en que la onda P debería partir aquí y no aquí porque aquí comienza el cambio de amplitud aquí parte algo que de hecho yo lo puedo ver en las tres componentes ¿verdad? pero ¿alguien se le ocurre por qué no es un impulso y se ve solamente un valle o se ve un cerrito solamente? ¿alguien se le ocurre por qué estaría pasando eso? voy a marcarla primero porque yo les voy a les aseguro que esta es una onda P así que voy a poner 1 ay demonios 1 P bueno miren tenía aquí una diapositiva que creo que se las mostré una clase en donde tenemos un montón de estaciones y una ruptura y se lo representé con 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 resortes y bueno esto en realidad la idea esto sale de un video que es bien bien ilustrativo la cosa es que claro aquí vemos que para las zonas de compresión tenemos el pico hacia arriba para las de hidratación tenemos el pico hacia abajo pero cuando la estación se encuentra justo en el centro justo orientada paralela a la ruptura no se ve la señal no se ve muy clara el primer impulso de la onda P no se ve muy clara ¿por qué? porque estamos en una zona nodal en un nodo en un lugar donde cambia la polaridad del pic si es que en este cuadrante tenemos una polaridad positiva en este cuadrante tenemos una polaridad negativa podemos asumir de que en la intersección entre los dos cuadrantes la polaridad tiene que ser nula esos son los nodos que serían estos cuadrantes bueno de aquí nace el famoso mecanismo focal que lo van a ver muchos entonces eso lo que les quiero decir en el fondo es de que esta señal tiene que estar cerca de un nodo cerca de un nodo con respecto a la fuente porque la primera la primera señal no es muy no es muy fuerte sabemos de que eso es un impulso es un es un impulso positivo pero no es precisamente un no es una señal impulsiva propiamente así que tenemos que estar cerca de un nodo cerca del cambio de polaridad y 6an también me permite identificar eso que eso es una información importante y como lo hace voy a borrar esta ip haciendo dr dr borro la señal voy a acercar un poquito más y en vez de hacer clic en uno hago clic en dos dice ep que es es la onda p pero la diferencia es que el el código interno del programa va a tomar el tiempo de esa onda p de una forma distinta le va a dar una ponderación distinta al el peso que tendría si que fuera una p dentro del cuadrante simplemente así que eso también es importante cuando tenemos este tipo de señal que no es no es un impulso propiamente tal y también le podemos decir que es un ep pero tensional haciendo ep poniendo el click hacia arriba el mouse hacia arriba y apretando dos o sea perdón compresional perfecto bueno y lo mismo para la onda s nosotros vemos que ya aproximadamente a los no sé siete segundos empieza a haber un cambio amplitud para buscar la onda s voy a asegurarme haciendo los filtros entonces hacemos ZR XR bueno ya en XR ya se puede ver algo VR ver no esto ya los V larga R ya son muy alta frecuencia bueno yo creo que efectivamente debería estar por aquí donde está mi mouse la onda s vamos a apretar siete aquí siete aquí zoom out y aquí no puedo saber dónde está la coda precisamente porque la señal termina antes de que yo diga que se estabilizó el ruido así que nos vamos a marcar la coda ahí voy para atrás haciendo O O vuelvo al lugar original y voy a pata clic de izquierdo clic de izquierdo clic de izquierdo R vuelvo a señalar hago lo mismo fíjense en este impulso claramente esta señal está dentro de uno de los cuadrantes está dentro de uno de estos cuadrantes que están acá y es imposible que esté en un nodo porque la señal es muy impulsiva es muy evidente que llega un impulso brusco hacia la estación para la onda P y esta sería dilatacional así que vamos a poner el mouse abajo vamos a apretar uno y me tomo la otra voy a borrar eso dilatacional hago zoom out vuelvo a hacer zoom in para agarrar la onda S y vuelvo a hacer lo mismo de los filtros filtro veo más o menos donde cambia la frecuencia más o menos por aquí cerca esta señal tiene que estar muy cerca del terremoto o sea este sismograma tiene que estar muy cerca del terremoto vamos a hacer aquí 7 7 zoom out y aquí vamos a poner la coda más o menos por esta zona esto es como se habrán dado cuenta este trabajo tiene mucho de de hacer cosas al ojo es una es un desarrollo que es muy al ojímetro así que se tiene que entrenar con el tiempo uno tiene que tener criterios para poder hacerlo y por eso es que es tan difícil voy a poner C de kodaki por eso es que es tan difícil que este trabajo lo haga un computador efectivamente existen software que son automáticos que hacen todo esto de forma automática por ejemplo existe un código de raíz neuronales que está haciendo esto pero hasta hace nada esta era la única forma en la que se podía atrabatar este tipo de señales para poder localizar un terremoto ya voy a irme para atrás haciendo O O me fui para atrás y la cosa es que si se habrán dado cuenta esto es un poco mecánico vamos a hacer unas dos o tres más si R bueno vamos a hacer lo mismo ya aquí Z estaría acá o sea perdón la onda P estaría aquí abajo siendo dilatacional no dilatacional no me quedo un poquito más lejos vamos a acercarnos más por aquí dilatacional así que colocamos el 1 Miquel a D hago zoom out vuelvo aquí hago zoom in busco la S me ocurre algo bien interesante aquí aquí la onda S se ve mucho más clara en la componente norte que la componente este y bueno capaz que cosa estaba está viendo la componente este pero nosotros podemos ver que claramente el cambio de amplitud partiría aquí como los 43 segundos puede ser 43 42.5 capaz vamos a hacer un filtro para estar seguros a ver estoy haciendo XZ o sea 0.1 Hz a 0.1 Hz a 1 Hz vamos a ver de 1 a 5 Hz ya más o menos por aquí aquí estaría Z o sea aquí estaría la onda S la marco aquí no estoy muy seguro si marcarla en la en en la componente este no es necesario que se marquen todas no 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 es necesario les va a localizar igual el terremoto pero por lo que les quiero decir es que uno tiene que seguir algunos criterios como para determinar dónde se encuentra cada una de las fases y luego marcamos nuestra eh nuestra coda buscando dónde empezaría el ruido a estabilizarse la amplitud del río en la componente Z no sé yo creo que por aquí más o menos esta zona vamos a poner C de coda y volvemos atrás ¿alguna duda de lo que estamos haciendo hasta ahora? el EP me quedó en la duda de por qué era un EP se olvidó ah ya vamos a volver a esa señal si yo me acerco y hago zoom aquí en la onda P yo veo de que efectivamente hay una señal hay un un cambio de amplitud aquí la amplitud es cero o cercana a cero y de repente aquí cambia la amplitud yo lo puedo ver en donde dice EP pero hay una diferencia muy grande entre un cambio de amplitud digamos con una pendiente suave a cuando yo tengo un cambio de amplitud con una pendiente impulsiva que sea una pendiente muy muy grande lo que me está diciendo físicamente es que en este caso que tenemos una pendiente suave estamos cerca de un nodo estaríamos cerca de de las zonas donde cambiaría la polaridad de 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 la amplitud de de la onda P o estaríamos en este cuadrante horizontal o en este vertical porque en cualquier otro cuadrante o sea en cualquier otro cuadrante nosotros estaríamos viendo la señal impulsiva eso es lo que por eso puse EP y como se pone EP si poniendo poniendo el mouse encima y en vez de apretar 1 aprieto 2 y dice EP y lo que hace el computador en el fondo toma esa información y le va a dar un peso una ponderación distinta a este EP que al IP para el cálculo de las matrices que va a invertir eso ¿por qué pasa eso también? de que a veces cuando estamos cerca de los nodos cuesta mucho más identificar de forma correcta la onda P y como cuesta más identificarla es posible que haya un error más grande así que le bajan el peso a la información de este sismograma para que no me ensucie mucho el cálculo final que se haga con el modelo interno del computador eso es más o menos lo que pasa de nada vuelvo para atrás y uy ah es que estaba haciendo un zoom bueno vamos a ver la siguiente que sería pb01 las 3 luego pongo r ah este ya estaba hecho entonces hay que ir haciendo lo mismo con todas exactamente hay que ir haciendo lo mismo lo que ustedes van a tener que hacer en la tarea es justamente hacer este trabajo que es un poco tedioso lo sé pero lo interesante es lo que va a venir después y ya les voy a explicar si efectivamente te van a tener que hacer esto con todas o con la mayoría dependiendo de los criterios aplicando los criterios que les estoy explicando aquí vamos a hacer unas dos más o tres más ah y después vamos a avanzar en lo siguiente esto es importante porque en la tarea 3 van a tener que localizar bueno marqué los pb02 hago zoom y aquí como ven aquí para que para que se les meta bien aquí estamos dentro de un nodo porque tenemos una pendiente muy abrupta en la onda p y vamos hacia abajo así que va a ser dilatacional pongo el mouse abajo aprieto la tecla 1 y daré pd pd dilatacional luego la bc ya lo mismo estaría aproximadamente por aquí veo el tema de los filtros para asegurarme y ustedes se pueden imaginar que ya después de hacer esto varias veces uno lo hace de forma más o menos automática aplicando estos criterios de los que hemos hablado pero las primeras veces yo creo que es bueno hacerlo lento para que a todos lo entiendan bien y coda que estaría de nuevo en z me muevo en z ya veo busco donde empieza a estabilizarse la amplitud del ruido por aquí más o menos si se dan cuenta la amplitud la la coda es más difícil de localizar por el hecho de que está siempre sucia con ruido y la magnitud de coda que es una magnitud que se calcula solamente se usa para sismos que tienen muy baja magnitud como magnitud uno dos tres hasta cuatro pero ya después no se suele usar la magnitud coda porque es muy difícil encontrar dónde termina la coda y qué es el resto de lo que se está viendo especialmente si es que estás lejos del terremoto no es muy difícil saber si es que la señal del terremoto la que estás viendo o son reverberaciones que son rebotes que son locales de donde estás tú donde se encuentra el sismograma entonces vamos para atrás haciendo OO y para no aburrirlos mucho porque no es esa mi intención tampoco vamos a hacer uno más y después vemos lo siguiente bueno aquí de nuevo lo mismo vamos a poner aquí que es una P vamos a ponerle un poquito más abajo para que me marque que es dilatacional no, no tan abajo ahí dilatacional y vamos a poner la onda S S S hay chorra S y la coda vamos a mezclarla por aquí poniendo C de coda voy para atrás déjenme voy a hacer uno más solamente por la con las ganas de tener esto un poquito más completo R hago zoom me acerco a la P voy hacia abajo preto uno me hago zoom out vuelvo a hacer zoom in voy para acá pero no sería necesario solamente o sea sería necesario solamente hacer tres o no hacer tres ¿qué? ¿componentes? no, no, no tres o sea como ver las I o sea la P y la S de tres mediciones de tres estaciones ¿sí? ¿o no? mira eso es lo mínimo que necesitas es decir que no puedes no puedes usar dos tienes que usar mínimo tres pero el error va a ser muy grande porque con tres estaciones acuérdate de los circulitos estos que estaban de la triangulación este bueno aquí en estos circulitos los tres calzan en un solo punto pero podría darse de que la intersección no sea clara de que sea un área porque piensa tú si es que si es que esto en vez de ser 1800 kilómetros fuera 2000 kilómetros el diámetro de este rojito entonces la intersección entre los tres no va a ser un punto va a ser un área y como va a ser un área va a ser un área de error lo que nosotros estamos haciendo es disminuir ese error y ese error se disminuye teniendo muchos instrumentos que esté registrando el terremoto porque al tener muchos cada vez la intersección va a reducirme esa superficie de error hasta llegar a lo mínimo posible por eso mientras más estaciones mejor bueno lo mismo ZR XR VR ya más o menos haciendo VR queda más o menos claro que donde está mi mouse empezaría la onda S aquí se ve también que hay una onda S y llegaría a la superficie justo después justo después llegaría la onda S esto tampoco debe estar muy cerca de la estación ponemos 7 7 de hecho nosotros lo podemos calcular al ojo miren aquí tenemos la P que estaría aproximadamente el tiempo de aquí en el eje X está en segundos este 24 es otra cosa o sea son minutos con respecto al tiempo a la hora estás en el segundo 33 y aquí estás en el segundo no sé 53 por decirte 35 perdón este es el 35 35 más 50 o sea menos 55 menos 35 son 10 y 10 por 8 son 80 no 20 20 ah pero estoy como que me va a hablar claro 35 35 menos 55 son 20 y 20 por 8 son 16 estaríamos como 16 kilómetros del terremoto aproximadamente ¿por qué le digo eso? bueno simplemente lo que hizo fue meter eso a esta esta ecuación rapidita que tenemos aquí estaríamos más o menos 16 kilómetros estamos súper cerca o sea estamos más estamos relativamente cerca pero el el terremoto es súper chiquitito tiene amplitudes súper chicas entonces también por eso se puede se puede separar esta esta señal de la de la de la superficial todo es o sea todas estas comparaciones siempre son con respecto a la magnitud la magnitud es la que me va a relacionar todo o sea me permite poner en contexto todo bueno vamos para atrás ahora sí que sí la última chicos la última para que el cálculo que hagamos después se vea tenga más sentido bueno miren yo creo que la onda P sería esto pero aquí antes ocurre algo extraño que yo no lo tengo muy claro que por qué se ve la señal así así que en vez de usar el la tecla 1 voy a usar la tecla 2 solamente porque no creo que tenga tanto peso esta solución porque no me queda muy claro todavía si es que este impulso chiquitito es la onda P o este grande sería la onda P así que lo vamos a poner por aquí EPC no perdón EPC vamos a ponerlo sin EPC solamente ya y la S 7 7 ya ya bueno ustedes pueden entretenerse haciendo esto completo ahora el cálculo va a comenzar una vez que yo apriete una tecla que es la tecla L que aquí dice ok si yo aprieto la tecla L se hace toda la inversión para determinar dónde está el terremoto L aprieto L abro esto el command windows de mult.exe y se me abre esto una tabla y esta tabla me entrega información importante del terremoto y de lo que hemos hecho hasta ahora miren primero me sale un date y una hora aquí este date es la fecha del terremoto que sería el 2018 el mes 7 el día 12 la hora las 18.24 segundo 10.38 segundos este tiempo que está acá es el tiempo donde inicia el terremoto no el tiempo donde encuentra la onda P la señal del terremoto sino que donde parto o sea parte el terremoto pasa un intervalo de tiempo hasta que llega la onda P a cada señal el tiempo que me sale aquí no es el tiempo que llega la onda P sino que es el tiempo que parte el terremoto ¿por qué? porque todos los piqueos que hemos que hemos hecho se han introducido en el modelo interno del programa CESA para calcular dónde se encuentra el terremoto y me dice que está o sea en qué momento partió el terremoto y me dice que partió en ese instante de tiempo latitud longitud y profundidad esa es la latitud longitud y profundidad a la que me está diciendo que se encuentra el hipocentro del terremoto ¿perfecto? muy bien luego claro la profundidad esto está en kilómetros y los otros están en grados luego este RMS es el error cuadrático medio que se calcula comparando lo que el modelo interno del computador me calculó dónde se encontraría la onda P y la onda S para cada estación versus lo que yo le dije es decir yo al computador lo que hemos hecho todo el rato de poner la P poner la S poner la coda el computador lo que hace es tiene el tiempo o sea la posición de cada una de las estaciones tiene un modelo de velocidad del suelo que lo que me dice por ejemplo los primeros 10 kilómetros desde la superficie hasta los 10 kilómetros va a haber una velocidad onda P y onda S tanto bajo eso va a haber una velocidad onda P y onda S tanto lo que me hace el modelo es calcularme dónde estaría el hipocentro teóricamente si es que el modelo fuera perfecto y este RMS es en el fondo cuál es el error que hay entre las posiciones que piqué yo con las que me arrojó ese modelo porque el modelo teórico también me va a arrojar dónde debería llegar la P dónde debería llegar la S para cada estación pero va a haber un error en este caso es un error de 0.45 no es un error tan grande pero para la tarea hay que bajar ese error hasta 0.3 es lo ideal tiene un error más chiquitito entre el modelo teórico y sus datos así que ese RMS va a tener que bajar a 0.3 luego tenemos aquí error de latitud error de longitud y tenemos un error de profundidad en el fondo lo que nos está diciendo eso es que nos está diciendo que hay el modelo de Oseizan que genera una especie de cubo una especie déjenme hacer un dibujito dónde se puede hacer el dibujito acá a ver ahí está ya imagínense aquí está el hipocentro ahí está el hipocentro y aquí está una estación lo que Oseizan hace es calcular una especie de cubo perdón ahí se rayita me calculo una especie de cubo donde una de las aristas sería el hipocentro y la otra sería la estación imagínense que aquí está la estación la estación y me calcula un error de latitud latitud y un error de longitud longitud y un error de profundidad Z ese error lo ideal es que sea un cubo de que el tamaño de R lat de RTL y RDP sea más o menos iguales en este caso es un rectángulo porque hay un error grande en la solución que le di yo este 2.7 se aleja mucho de estos 7.4 7.3 cuando nosotros el problema es de que claro tienen que ser más o menos igual nosotros tenemos que hacer tenemos que recalcular lo que hemos hecho para que se parezcan esos valores para que sea un cubo luego tenemos de nuevo las estaciones que procesamos la distancia que hay entre cada estación y el hipocentro ordenadas de la que está más cercana a la más lejana no lo estamos viendo ah rayos disculpa siempre me pasa eso cuando uso la pizarrita ya ¿se ve ahora? ¿se ve ahora? sí ahora sí ya perfecto bueno les decía estaciones la distancia de la estación a la fuente y luego tenemos dos ángulos extraños uno que es el azimut y otro que es el aín este miren para que no se confundan el azimut tiene estos ángulos tienen solamente un decimal así que el aín empezaría aquí no sé por qué el programa te los muestra tan juntos pero este sería el ángulo ahí ni el otro sería el ángulo azimut ¿qué es lo que es cada uno? ya vuelta la pizarrita pizarrita ya miren el azimut es el ángulo con respecto al norte que que relaciona la fuente con la estación es decir si es que aquí parte el terremoto y estoy viendo en planta aquí está mi estación y aquí está el norte imagínense por favor que esto es una una recta y no una raya fea el norte está allá el azimut sería el ángulo que hay entre la distancia que hay entre la fuente y la estación este ángulo sería el azimut perfecto esto visto en planta por supuesto fuente estación ya por otro lado el ahín el ahín es uno de los problemas de estas clases cuesta dibujar es un ángulo de llegada de el rayo de la onda P desde pero no visto en planta sino que he visto desde el interior de la tierra visto en el eje Z por la horizontal ¿cómo llega? ¿con qué ángulo llega? entonces imagínense de que esta es la horizontal mi estación está aquí esta especie de triangulito y llega un rayo de la onda P en esta dirección luego el rayo rebota y se va para allá lo que bueno por por ley de Snell por reflexión nosotros sabemos de que este ángulo se debería repetir debería ser el mismo ángulo aquí el ahín debería ser este ángulo ¿se entiende? con respecto a la vertical aquí está el eje Z pero a veces pasa algo extraño miren de repente me habla de valores de ahín que son grandes son 109 grados 105 grados y no podemos tener una ahín que sea mayor a 90 grados porque es imposible que el rayo venga de acá bueno eso pasa porque la forma en la que Seizan calcula los ángulos es un poquito extraña y a veces en vez de mostrarte el ángulo de donde viene te muestra el ángulo complementario entonces hay una regla que iba a haber para esto con respecto a la ahín la ahín si la ahín es mayor a 90 grados si la ahín es mayor a 90 grados es decir si me dice que la onda P viene de acá arriba entonces yo a ese ahín le tengo o sea a 180 le tengo que restar el valor de esa ahín 180 menos esa ahín y eso lo vamos a poner ahín prima ahín prima y ese ángulo va a ser este el de acá el ángulo complementario es decir si que me muestra por ejemplo 105 grados 104 grados de ahín 105 grados yo tengo que a 180 restarle eso para que me dé este ángulo ¿se entiende? bueno eso así que eso con respecto a la ahín la ahín entonces y la simut son son los ángulos tanto verticales como horizontales de donde viene el rayo desde la onda P a la estación es como para tener una relación de donde viene el rayo con respecto a la estación luego aquí me da bueno siguiendo la fase la que yo calculé fase SSP SSP bueno eso eso fue lo que estuvimos picando todo el tiempo ¿sí? el el áín que calculamos nosotros ese nuevo es desde la línea punteada hacia hacia la derecha o es todo eso que queda desde la línea punteada hacia la derecha es de la línea punteada hacia la derecha si tenía esa duda si era todo esa parte o solamente desde la línea punteada hacia la derecha no es con respecto a la vertical siempre ya con respecto a la vertical gracias ya ahora voy a quitar esto porque de nuevo compartir pantalla ya volviendo aquí entonces ahí eso es el ACIMOD y el AIN perfecto ¿pueden ver mi pantalla? sí ya luego viene la fase que son las que nosotros calculamos fase S y P ¿ok? eso es lo que estuvimos picando todo el rato la P y la S eso es lo que me muestra esta tablita luego este eso en realidad no es tan importante y aquí me muestra un tiempo un HRMN con test ya bueno este esta hora es la hora del terremoto y la hora y los horas y segundos horas minutos y segundos en donde cada estación dice que partió el terremoto pero para acá una de las cosas que picamos esta de tiempo que está acá sería el promedio de este tiempo que está aquí sería el promedio de hacer todas estas estas columnas de tiempo porque cada estación me va a decir de que el terremoto partió no sé a las 18-24 minutos con 29 segundos pero este otro me dice 18-24 con 30 segundos entonces lo que hacen es promediar todo eso y les da un tiempo promediado que también va a estar ponderizado por lo que yo les dije antes del tema este cuando no tenemos muy claro donde parte la onda P luego aquí tenemos un tiempo observado y un tiempo calculado ya este tiempo observado es el delta T de la onda PS el tiempo que hay entre la onda P el delta T de la onda P y la onda S para el tiempo observado que picamos nosotros y el calculado que calcula Seiza y el residuo es la diferencia entre los dos por supuesto y este peso que está aquí este weight que está aquí es un peso que se le asociaría a cada una de las componentes para el cálculo vamos a ver ya aquí había más había más estaciones que no me las estaba mostrando el tiro miren casi todas las estaciones tienen un peso 1 excepto la última que está aquí que es la que ustedes se acuerdan de que les bajamos la ponderación pusimos en vez de PI pusimos PE porque no queríamos que tuviese tanto peso porque no estábamos muy seguros de donde partiera P exactamente bueno aquí está ese peso que le bajó un poquito a la ponderación y eso con respecto a lo que hicimos y miren este M aquí esto es con respecto a la coda este es el tiempo de coda que calculamos para todas las estaciones que las calculamos y esta es la magnitud de coda que se calculó para las estaciones que usamos magnitud miren son chiquititos este terremoto esta estación me calculó 3.5 3.5 3.6 3.4 3.6 etc ya entonces que es lo que tenemos que hacer ahora vamos a si hacemos enter apretamos enter de nuevo en nuestro command windows vuelve a aparecer nuestra bonita base de todos los registros que tenemos solamente que ahora me va a mostrar el tiempo de el que nosotros observamos con el calculado y lo que tenemos que hacer nosotros es corregirlo tenemos que achicar el error que este rectángulo este prisma que teníamos se parezca a un cubo de error entonces vamos a volver a las mismas estaciones que teníamos inicialmente apac apretamos r nos hacemos suma en la p y vemos de que aparece este ypg este ypg es donde el modelo de 6am me dice que para esta estación debería haber llegado la onda p pero yo no sé cuando yo lo corrijo que corregirlo sería borrar esta p haciendo dr y poner la p aquí la forma correcta de hacer esto no es que yo le haga caso a lo que me dice el modelo matemático sino que me lo muestra para que yo evalúe si es que la información que me muestra el modelo matemático es realista o no es una forma de acercarme más a la realidad pero como es acercarse más a la realidad no significa que tengo que reemplazar lo que me dice el modelo por lo que yo estoy observando porque recuerden que el modelo es justamente eso un modelo hay muchas suposiciones que se hacen por ajena el modelo de hecho una de las suposiciones sería de que me me dividen las velocidades de viaje de las ondas por capas y que son capas que son completamente planas dentro de la tierra y la tierra obviamente no es realmente plana sino que hay pueden haber muchas capas dentro de la tierra y de que hayan estructuras dentro de la tierra que tengan velocidades distintas las que dice el modelo entonces no necesariamente lo que dice el modelo es real pero me sirve para poder ajustar mejor los datos yo tenía la P acá entonces yo tengo que decir ¿le creo o no le creo? no le creo tanto la verdad es que no no le creo nada a lo que me dice el modelo entonces voy a voy a dejarla como estaba como EP de hecho creo que era EP dilatacional así que vamos a ponerle EP dilatacional y hago lo mismo con la S voy a la S churra voy a la S y bueno la verdad es que me dice que parto un poquito antes de lo que yo digo que parto digo que parto un poco después bueno si hacemos el filtro si hacemos los filtros no sé puede que sí puede que no ya lo voy a comprar que está un poquito más a la izquierda la onda S no necesariamente donde me lo dijo él pero puede que un poquito más así que lo vamos a hacer al medio 7 7 ya vemos otra estación mam vuelvo a hacer R me acerco a la P vuelvo vuelvo a ver a ver se parece o sea vuelvo a discriminar la P le hago caso al modelo matemático le hago caso a lo que me dicen mis ojos yo creo que le hago más caso a lo que me dicen mis ojos de hecho quizá a ver si es que hacemos un filtro si filtramos un poquito esta señal veamos si es que aparece algo que no no se vea muy claro los distintos filtros nos muestran que el paquete de energía aparece de hecho un poquito después de donde me está diciendo el modelo bueno depende no aparece ahí no le voy a hacer caso a lo que me dice el modelo y voy a creer lo que dicen mis ojos hacemos lo mismo con la onda S bueno la onda S me dice que partiría un poquito antes a ver comparémosla con todo el paquete de energía de la onda P bueno sí puede ser que la onda S parte un poquito antes porque aquí cambia la amplitud antes de donde yo dije le vamos a hacer caso vamos a borrar la S vamos a poner la S aquí donde me está diciendo el modelo 7 7 y si me lo permiten voy a hacer una más antes de seguir vamos a hacer P B 0 1 R bueno no le creo mucho puede que aparezca bueno sí puede que la señal de la onda P sea un poquito antes de lo que me estoy escribiendo voy a borrarla de R voy un poco más a la izquierda pongo la P luego voy a la S y me dice que la S parte un poco después no le creo nada porque yo veo que aquí hay una señal impulsiva que está antes de ese pic que me está mostrando puede ser sí puede ser de que este este impulso llegue un poquito más a la derecha de lo que yo le dije lo vamos a correr la derecha 7 y 7 bueno y vamos lo ideal es que yo haga esto para cada una de las estaciones que están aquí pero solamente voy a hacerlo con las que les mostré yo y voy a volver a apretar la tecla L para que recalcule el programa con la información que le corregimos de nuevo bueno efectivamente recalculo antes teníamos un error que era RMS de 0.45 ahora tenemos un RMS de 0.42 bajó un poquito eso es bueno y antes nuestro nuestra especie de cubo tenía valores de 7.4 y 2.8 y ahora la longitud la latitud y la profundidad bajó en todas pero está apareciendo un poquito más un cubo el L y el W del cubo se acercaron un poquito todavía falta bueno pero como les digo eso es lo que uno tiene que ir haciendo todo el tiempo y lo que hay que hacer es recalcular todo esto para que el error sea bajo 0.3 y una vez que es bajo 0.3 uno se puede sentir satisfecho de que el resultado que te va a entregar el programa en la ¿cómo que se llama esto? la ubicación del terremoto sea más correcta y bueno la cosa es que nosotros tenemos que hacer este trabajo forma iterativa creo que los otros dos eventos que están en el archivo tienen menos estaciones que las que tenía el evento 3 así que ahora hemos hecho el que es más más cototo así que esto es bueno para la tarea escoger el 1 o el 2 son más fáciles bueno lo que les quería comentar también antes de finalizar es de que cuando me hace el cálculo CESAR se me generan varios archivos nuevos se me genera un mult.plt un print un hypocentersum un zoom y esta cosa que son datos para visibilizar lo que pasa en Google Google Map Google Learn bueno si yo abro estos archivos me muestra toda la información que hemos hecho hablamos mult.pl bueno aquí lo que tenemos es la lista de todas las estaciones que procesamos aquí me muestra si es que la señal de la P era dilatacional o compresional las fases que calculamos la hora o sea el momento de inicio del terremoto eso es lo que me muestra este archivo mult.plt si es que abrimos print print me muestra todo lo que hemos hecho todo el procesamiento que hemos hecho este estos archivos los van a tener que adjuntar en su tarea porque a los chicos ayudantes que van a revisar la tarea les va a servir esta información para ver que es lo que ustedes hicieron para que ustedes entiendan este es el archivo print aquí está el modelo de velocidad es un modelo de velocidad de cuatro capas tenemos una capa que es de los 0 a los 4 kilómetros otra que es de los 4 a los 10 kilómetros la otra de los 10 a los 48 kilómetros y la otra de los 48 kilómetros hasta el centro de la tierra ese es el modelo que usa Seizan y estas son las velocidades de onda P y de onda S para cada una de esas capas de estas cuatro capas del modelo y aquí me muestra todo lo que hemos efectuado aquí por ejemplo las fases las llegadas de las fases para cada estación aquí esta tablita es la que yo les expliqué antes que estaba en el command Windows y luego bueno si ustedes bajan esta tablita hasta el final claro aquí muestra la última actualización de la tabla con los residuos y los RMS asociados a lo último que hemos hecho ¿ya? así que estas tablas lo que les muestran es justamente la información del terremoto que ha sido procesada con su análisis aquí lo mismo aquí tenemos el tiempo promediado a qué hora debió iniciar el terremoto la profundidad la magnitud promedio de todas las estaciones el error cuadrático medio que usamos y otros parámetros que no son tan importantes finalmente tenemos esta tablita de hipo de hipocentro que me muestra el resumen final de nuestra de nuestro análisis no todo lo que hemos hecho como muestra el hipo zoom sino que solamente los resultados finales ahora bien se forma también este archivo .cur que es un archivo que se lee con google earth si es que yo lo abro si es que no tienen google earth deberían instalarlo en su computador si yo abro este archivo se me abre google earth voy a cerrar aquí y el archivo me muestra el conjunto de estaciones que analicé que serían todos estos triangulitos que están acá y voy a borrar una de estas ya ahí sí esas son todas las estaciones y aquí está el terremoto el epicentro del terremoto a alguien se le ocurre que sería este óvalo esta especie de elipse que está alrededor del puntito qué es lo que representaría esa elipse hola están ahí chicos la ruptura la ruptura dices tú no 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 como el error sí justamente esa elipse representa el error o sea de que siguiendo lo que dice el modelo y lo que dicen mis observaciones el epicentro podría estar en cualquier parte dentro de esta elipse pero tiene que estar aquí no puede estar acá no puede estar afuera tiene que estar ahí dentro es el error del terremoto y ese cubo del cual les hablé también lo podemos entender como los ejes mayores y menores del elipse en el eje de latitud eje de longitud y me va a generar esta cuestión que está acá la idea lo ideal es que esto sea una circunferencia para que el error sea el mismo en cada uno de los ejes así que eso eso es lo lo importante ahora antes de terminar porque ya con esto yo creo que estamos bien voy a aprovechar de mostrarles una última uso de los de los filtros vamos a borrar esto ah una cosa cuando ustedes en su tarea tengan que hacer localizar terremotos el archivo SESAM o sea el programa SESAM siempre llama a los output de la misma forma por lo tanto si es que ustedes analizan un terremoto y van a analizar otro por favor por favor guarden esos archivos primero ahora una carpeta así como lo voy a hacer ahora voy a abrir carpeta evento evento 3 y guardan esos archivos a ver vamos poniendo un nombre evento número 3 y guardan todos estos archivos que se generaron dentro de esa carpeta porque si no se les van a reescribir y si se les reescribe se va a borrar todo lo que hicieron así que eso bien quería aprovechar de mostrarles esto último antes de que se vayan muy cortito muy cortito vamos a ver el evento 1 un segundo evento 1 vamos al evento 1 0 0 se abre el evento 1 y ven que son menos estaciones que en la anterior vamos R miren esta señal ustedes me podrían decir donde está la P y donde está la S es súper complicado ¿sí? eso es una posibilidad sí pero como se guardan estos datos se asume que el el programa que registra estos terremotos debe contener la onda P y la onda S dentro del del archivo que corta de toda la señal así que vamos a asumir de que no fueron incompetentes el programa que hizo eso y aquí efectivamente tiene que estar la P y la S ¿cómo se les ocurre que podríamos encontrarla? la P y la S con el filtro muy bien muy bien efectivamente si nosotros filtramos por ejemplo filtremos usando BR aquí ya se empieza a ver que hay un paquete de ondas que tiene alta amplitud y uno que tiene baja amplitud usemos otro paquete de ondas ya este es el XR no se ve mucho si usamos el el B larga R aquí se ve más aquí se ve muy claro dónde está cada cosa aquí debería partir la onda P en esta bueno si me acerco ya es más difícil a ver ahí aquí debería partir la onda P y aquí debería estar la onda S y aquí están las superficiales pero solamente las vemos cuando filtramos claro si es que yo dejo de filtrar aquí se ve que aumenta la frecuencia como a los 10 segundos y antes tenemos otro tipo de frecuencia lo que pasa aquí es que esta señal es súper ruidosa está llena de ruido que no es el terremoto puede ser que donde está ubicada la estación hayan muchos árboles y los árboles se mueven por el viento y como se mueven por el viento las raíces de los árboles mueven el suelo y eso genera ruido puede ser una carretera que se yo la cosa es que es una estación ruidosa y los filtros dependiendo qué ventana estás filtrando tú puedes quitar ese ruido y puedes ver la señal con mucha más claridad como ahora eso les quería decir porque para la tarea se van a dar cuenta que eso es útil saberlo así que bueno si yo quiero salir aprieto Q y se sale como una última recomendación el programa es súper inestable así que si ustedes dejan el trabajo lo que están ejecutando abierto y se van a comer o se van a hacer cualquier otra cosa y pasa mucho rato puede que se les cierre solo así que traten de que cuando trabajan lo hagan de un tirón todo lo que tienen que hacer ¿ya? y eso así que cualquier duda yo creo que la próxima auxiliar va a seguir siendo sobre Seiza para que puedan seguir trabajando pero ya pueden empezar descargando el archivo y empezando a trabajar con los eventos porque lo que les vamos a pedir es eso que les dije localizar terremotos así que eso y bueno yo me pasé tres minutos así que vamos a dejar la clase hasta aquí y gracias por su participación gracias a ti chao gracias chao chao que les vayan muy bien pueden ser todos chicos y chicas